La suerte es real Esta cadena es para que no me roben Aquí se llevan todo Tengo un plan para recuperar mi brazo Quisiera que nos ayudaran Todos se fueron Nadie sin las maestras Quedamos pocos Qué bonito es volar ¿Y por qué trae esa pinche máscara de ese niño? Tengo miedo No va a pasar nada Yo tengo que estar cuidando Estoy segura que mi papá tiene suerte Así no como suma días En un lugar dronico Y vamos a estar siempre juntos Tú siempre pegadita a mí ¡Suscríbete al canal!